La volumen, la volumen. La volumen, la volumen. La volumen, la volumen. La volumen, la volumen. Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, como es tan vida siquiera. La volumen, la volumen. La volumen, la volumen. La volumen, la volumen. Siempre me gustó promover a Chacamarca siempre. Entonces, mi madre, como todo hogar, siempre hay conflictos con papá y todo un novio. Mi padre se sentaba a Chacamarca, para subsistir en la chacra era la esperanza para hacernos estudiar. Y teníamos burros y su ganado tempranito de madrugada a las cuatro y ella preparaba desayuno, su almuerzo a la vez para ir al cerro. Y nos llevaba a Chacamarca y nos llevaba a Chacamarca y nos llevaba a Chacamarca. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro esta mujer humilde. Y la época de la cosecha, con dos burritos para sacar bastante producción de papa no era suficiente. Y para sacar al mercado teníamos que bajar del cerro con una carretera compleja atrás del burro. Y todos teníamos que cargar papa, pero mi madre se cargaba cerca, 70 kilos de papa. Al ver a esa madre así, chamberaza, decía, madre, mucha fuerza haces. Y solo decía caminando, yo hago este esfuerzo para que tú estudies y nos saques de la pobreza. Ese era el mensaje de la viejita linda. Yo sé que cada uno tiene sus historietas por contar y hacer. Les cuento esto para que valoren en vida a mamá, la cuiden o la protejan. Querida región, tu presidente sí tiene corazón, es humano como ustedes. No me gusta la injusticia. Cuando hay alguna injusticia, venga. Veo la doble y la lícita sin injusticia. Oye, yo reniego, me hierba la sangre. Gracias. Una vez más. Encantado de estar con ustedes. Queridas y lindas, muy simpáticas, mamás del gobierno regional de Junín. Este encuentro que tenemos el día de hoy, que en verdad nuestro presidente ha expresado toda la emoción que se tiene cuando se habla de la madre. Y ha dado los lineamientos de la política que tiene como gestión este gobierno regional de Junín.